¿Qué es la electricidad? En precios muy competitivos. Como lo han señalado en otros espacios, hemos logrado cerrar la brecha tan grande que había entre las tarifas de energía eléctrica que teníamos en nuestro país, frente a las que eventualmente se ofertaban en los Estados Unidos. Es una brecha en donde el costo de energía eléctrica era 85% más cara de la que había en ese país. Y esta brecha se ha disminuido notablemente. Llegó a estar del orden de 2% la diferencia. En la provincia prácticamente tenemos tarifas muy similares. Eso nos hace hacer un país mucho más competitivo y también más atractivo para la inversión. Y en ello va todo mi reconocimiento, todo mi agradecimiento a todas y todos los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que se han puesto la camiseta, que han entendido muy bien esta etapa de modernización que la empresa está teniendo y que están siendo parte de este proceso de transformación. Y quienes están aquí presentes, pues saludo a sus demás, a los miles de compañeros de esta gran empresa productiva del Estado mexicano, agradeciéndoles su esfuerzo, su plena disposición para ser parte de este proceso de transformación que esta empresa está teniendo. Y con ello, pues sea una empresa mucho más productiva y que estimule y aliente el crecimiento económico de nuestro país y asegure que los hogares mexicanos, los comercios y la industria nacional tengan suficiente abasto de energía eléctrica. Me felicito de ello, me felicito de este compromiso que hay de parte de todos los trabajadores y que sepan la sociedad mexicana a través de los medios de comunicación, de estos importantes esfuerzos que ha venido realizando en materia solo de suministro Comisión Federal de Electricidad. Habrá espacio para en otro momento explicar también de las grandes obras de infraestructura, sobre todo para el abasto de gas natural que se viene realizando en un esfuerzo francamente sin precedente.